Con el lema de Riven este muro, la Orquesta Sinfónica Alemana de Dresde ofrecerá un concierto en el Faro de Playas de Tijuana, que se encuentra en la frontera con Estados Unidos frente al Friendship Park de San Diego. Así como hace 30 años lo demandó el político estadounidense Ronald Reagan, el concierto significa una protesta pacífica, no solo en contra del muro, sino también de las barreras en las mentes de las personas, el aislamiento, fanatismo y nacionalismo. A través de un video, además de anunciar el concierto, la orquesta invita a artistas mexicanos y estadounidenses a unirse a la presentación. El concierto se realizará este 3 de junio de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. La presentación será gratuita y se invita a personas de ambos lados de la frontera. Por su parte, el director de la Sinfónica, Marcus Rintz, espera que el proyecto evite la construcción de más muros. Habt gespürt, wie es sich anfühlt, von Mauern umgeben zu sein. Damals bin ich auch aus der DDR in den Westen geflohen. Mauern sind was Schreckliches. Wir wollen dagegen angehen und brauchen eure Hilfe für dieses Projekt. Habt tausend Dank, dass ihr uns unterstützt. Lasst uns verhindern, dass weitere Mauern gebaut werden.